En Michoacán ya se terminó, no decir que la evaluación es el camino, porque la gente que hizo la evaluación, los muchachos que se fueron con Lidl a hacer el examen. Egresados de escuelas normales del Estado de las Generaciones 2015 y 2016 se manifiestan en la avenida Madero Poniente en demanda de la liberación de claves de trabajo. Entre 450 y 500 jóvenes acompañados por cartulinas requieren al gobierno del Estado la instalación de una mesa con competencia resolutivo para obtener las claves de trabajo que les permitan cobrar el salario que aseguraron ya han devengado. La movilización avanzó por avenida Madero Poniente con dirección al Palacio de Gobierno, en cuyas inmediaciones se apostaron elementos policíacos para guardar el arribo del contingente. Al momento, la circulación en la vialidad se encuentra cerrada en el segmento comprendido entre la avenida Morelos y Calle Basolo, a causa del paso de los egresados de las escuelas normales. Pese a la presencia policíaca, la movilización se llevó a cabo de manera pacífica ante un clima de lluvia intermitente en el primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.